Usted va a ver a ese muñequito que parece un bebé, pero en realidad habla como homosexual. Sí, yo he protegido con mucho amor. Oye, quiero dormir con mi oso de peluche. Quieren dormir con su osito de peluche. ¿Será medio homosexual? No, sí, pero véanlo. Mira lo que sale en internet. Vamos a seguir viendo a voz de esponja. Lo vemos a voz de esponja, ahí, fumando marihuana. Detrás de la hoja de la marihuana, ahí lo tenemos a voz de esponja, supuestamente como un gran macho, gran fuerte, pero en realidad es un homosexual, dice, que es gay, y que tiene relaciones íntimas con su gran amigo llamado Patricio. Y lo sacan a voz de esponja, que vive con Patricio, que viene a ser supuestamente su pareja. Y ahora vamos a ver a voz de esponja, teniendo una relación con su compañero Patricio. Avanzamos ahí, con pausa, y sale Patricio con voz de esponja.